Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Silver. Lo que vamos a aprender el día de hoy es quitarle el fondo a una imagen. Bien, lo primero que hay que hacer es ir a nuestro buscador de Google y buscar una imagen que nosotros queramos quitarle el fondo o bien si tenemos alguna imagen en nuestra computadora, de ahí mismo la podemos seleccionar. En este caso me voy a Google y pongo Snoopy, ya que quiero una imagen de esta caricatura. Y simplemente busco alguna que sea de mi agrado, que más me guste. En este caso voy a seleccionar esta. Y le vamos a dar clic derecho, copiar imagen y nos vamos a nuestro Word. Posteriormente aquí la vamos a pegar. De esta forma. Ya que la tenemos pegada en nuestro Word, le vamos a dar doble clic izquierdo encima de la imagen. Y si se dan cuenta ya se habilitó la pestaña que dice herramientas de imagen, formato. Entonces vamos a nuestro lado izquierdo donde dice quitar fondo. Le damos clic. Y si se puede ver, ya se sombró todo de color morado lo que es el fondo. Aquí solamente hay que delimitar la imagen a su contorno. De la siguiente forma lo hacemos. De todos los lados. Hay que hacer esto así. Y para quitar las partes que todavía están de fondo de color rojo, lo único que hay que hacer es seleccionar, marcar las áreas para quitar. Seleccionamos de esta forma la parte que todavía está sombreada de rojo para que nos quede el morado. Ya que lo tenemos así, le damos mantener cambios y ahí tenemos nuestra imagen ya sin el fondo. De esta forma se puede quitar el fondo a cualquier imagen que nosotros queramos. Bien, les quiero dar las gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero se suscriban y le den like. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.